¿Bailas? ¿Cantas? ¿Piensas? ¿Qué piensa esta niña, por Dios? Pero verla bailar solo es el inicio de un gran misterio que estamos a punto de ver. Mírenla, Irina Bae va debutando como estrella en Aventurera. Pero, ¿debutando? ¿Te parece que eso es un debut? Varios internautas y también famosos han opinado ya acerca de la manera en la que se desenvuelve Irina en el escenario. Porque no representan, no responden a las exigencias de Aventurera. La opinión más destacada fue de Niurka Marcos, exaventurera, quien se manifestó en TikTok para criticar duramente a la rusa. Carmelita Salina, depierta y ve eso. ¿Se regresa para atrás? Luego de esto, varios internautas salieron a comentar a favor de la opinión de Niurka, pues muchos concluyeron en que le falta ritmo a la rusa y varios años de experiencia para llenar un papel como ese en el escenario. Según Niurka, el principal problema de Irina es su rigidez al bailar. Pero se ha hecho viral un rumor que nos revelaría por qué Irina es tan rígida al moverse y le echan a su región de origen. ¿Qué tan cierta será la teoría de que sea tiesa por el frío de su país? Esta sería la limitante para no moverse con destreza. ¿Y entonces Niurka sería el fuego del Caribe por su origen? Hmm, ¿qué contraste? ¿Casualidad? Mientras que en la actuación esta limitación no se ha visto, termina siendo una mera teoría que ya ha sacado conclusiones. Pero también cree que se debe a temas de producción, pues ellos debieron saber escoger un estilo más adecuado para que Irina pueda brillar como se debe en el show. En una entrevista en el programa de primera mano, Niurka fue muy clara al decir lo siguiente. Le falta todo, no te voy a decir que le falta mucho, le falta todo. Tantas aventureras, buenas, populares. El papel de aventurera exige mucho y cree que la rusa todavía necesita ganar más experiencia. Destaca los roles que ha interpretado, pero para Niurka este es un rol muy fuerte y hay que saber cómo manejarlo. Aconsejó a Irina que no se deje endulzar el oído y que se prepare más. Asimismo, recalcó que la belleza no lo es todo y para interpretar un papel como este debe de primero observar a las mejores aventureras que han pasado ya por ese camino. Pues mucho antes de que la rusa ingresara, muchas actrices y bailarinas protagonizaron el rol de Elena Tejero. Durante 20 años, la producción estuvo bajo el mando de Carmen Salinas, quien reunió a diferentes actrices para darle vida a la protagonista de aventurera. La primera actriz en aparecer en escena fue Edith González, quien robó miradas y suspiros apenas se montó en el escenario. Su carisma y su naturalidad, como se solía desenvolver en el escenario, fue lo que la denominó como la aventurera más recordada de todos los tiempos. Esto fue confirmado por la misma Carmen, quien dijo que Edith nunca se quejó ni opinaba cosas desagradables de la obra. Carmen se llevó a su tumba el cariño que sentía por Edith, pero New York también supo abrirse el lugar, pues la cubana destacó por su agilidad de mover las caderas en el escenario. Esto fue el por qué despertó tanto enojo acerca de Irina, porque para estar ahí hay que saber bailar y claramente Irina no cuenta con eso. Ambas fueron las aventureras que más lograron destacar, pero también participaron actrices como Patricia Navidad, Adriana Fonseca, Lorena Rojas, Maribel Guardia, Sabine Musiun, Maliyani Marín, Ninel Conde y Susana González. Pues vaya que esta obra ha albergado grandes protagonistas y cada una logra darle el toque especial a Elena Tejero. Pero nos parece que esta vez no le atinaron, pero ahora nosotros te preguntamos, ¿crees que esta actriz funcionará como vedette? ¿Será que los nervios le fallan en el escenario? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú, luego de ver su presentación en la obra que le falta para llegar a hacer la idea a la aventurera. Y ahí lo tienen mis chismosos, no te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más in de chismes en México. Hasta la próxima.